Bueno, todos tenemos la esperanza de que todo salga perfectamente bien, pero este no es el único caso de siamesas en nuestro país. La historia nos recuerda a las siamesas como las marijitas y las rositas, que también fueron separadas. ¿Se recuerda a usted? Desde hace 11 años, el Hospital Roosevelt se ha vuelto el centro de esperanza de los guatemaltecos. Los siameses son gemelos cuyos cuerpos están unidos al nacer y comparten algún órgano. Médicamente no pueden crecer de esta manera y es necesario, mediante una operación quirúrgica, separarlos. En Guatemala se han registrado tres casos. En el 2001 se conoció el primer caso de siamesas María de Jesús y María Teresa, quienes nacieron el 25 de julio, unidas por la cabeza. De inmediato comenzaron a hacer los trámites para la separación. El 7 de junio del 2002, las siamesas fueron trasladadas en un avión especial hacia Los Ángeles, California, Estados Unidos. Después de siete meses de haber viajado en busca de una nueva esperanza de vida, las marijitas regresaron a Guatemala el 13 de enero del 2003. Cinco años después nacen las angelitas en el Hospital Nacional de Zololá. Las niñas nacieron unidas por el tórax y compartían el hígado. El 16 de agosto del 2016 se realizó la operación, primera en la historia del Hospital Roosevelt, en la que separarían a las angelitas. El equipo de médicos lo formaron 24 galenos. Luego de varias horas de cirugía, una de las angelitas falleció. La siamesa Rosa Linda y Ana Rosa nacieron el 11 de febrero del 2013 en el Hospital Regional de Santa Elena, Quiché. La operación se realizó el 29 de septiembre del 2015. Bueno, y no cabe duda que todos los guatemaltecos estamos esperando que salga muy bien la intervención quirúrgica para que las esmeraldas salgan bien. Que podamos ver, como en estos procesos que les hemos mostrado en las historias anteriores, que también se vea con optimismo que puedan llevar una vida normal. Historias de vida, historias en las que las niñas han querido salir adelante y seguramente así va a ser en esta ocasión. Todo va a salir bien, esa es la esperanza que todos abrigamos dentro de nuestros corazones. ¿Verdad, Diana? No es así. Así es, compañeros. Y este tipo de casos nos une como guatemaltecos. Hay que mencionarlo también que desde el fin de semana se extendieron cadenas de oraciones pidiéndoles sabiduría a Dios para que iluminara, decían los corazones, de esos 11 médicos que tienen este gran reto, porque es este reto de esperanza, de salvarle la vida a dos pequeñas, pero sobre todo también marcar un antecedente que podría evolucionar en la medicina de Guatemala. Así es que todos estamos esperando sobre cómo se está generando la información sobre este caso que une nuevamente a los guatemaltecos, las esmeraldas. Hasta el momento se tiene que todo se ha llevado con normalidad y que nosotros vamos a estar a la espera, podría completarse entre 14 y 18 horas las tres fases en las cuales se ha dividido la operación. Así que estaremos entonces al pendiente de cómo salen las esmeraldas.